En el otro lado con el camarino número 2 que está ubicado en la otra zona, vamos a ir por acá para que ustedes lo puedan observar y en este otro lado podemos observar el camarino número 2, debajo de la tribuna de occidente, ahí se va a instalar en algunos minutos más el seleccionado boliviano Perú va a venir aquí al vestuario número 1 y hay que contarles a la gente que definitivamente esto está programado para dos horas antes del partido es decir, que se realice al promediar las 6 y 15 de la tarde, sin embargo hay algún retraso, nos comentaba la gente de seguridad que ya ha ingresado al estadio incluso la parte de utilería que ya se encuentra dentro del vestuario, que la selección debe estar llegando en algunos minutos más al Estadio Nacional tenían programado estar aquí dos horas antes, 6 y 15 de la tarde, pero todavía no ha sido posible el ingreso de los dirigidos por Marcarián aquí al Estadio Nacional